Sea femenina, sea masculina, es el mismo color. Mano, tengo fe. ¿Qué resultado esperas para hoy? 3 a 1. Ganar, así sea 1 a 0. Bueno, hoy venimos a divertirnos, vamos a las muchachas, ojalá podamos meter un 2 a 1, es bueno. Pienso que Venezuela va a ganar 2 a 0. Hermano, ¿qué se siente volver al Metropolitano a apoyar a la selección femenina? Excelente, de verdad que la sensación de uno como guaro, como persona del mundo futbolístico, eso, dale gracias a Dios, a nuestra divina pastora, de poder de nuevo disfrutar de la selección. Excelente, la cultura del fútbol la necesitamos, los niños están jugando y necesitamos que vean a los profesionales jugando. Bueno, esto es una emoción muy grande, recordar hace 8 años el sudamericano, nos tuvieron todas las muchachas, y bueno, que lo reinauguren, eso abre puertas a que pueda venir la absoluta de Barcelona. Lo siente bien, ya que este era un espacio que tenían que recuperar, y gracias a Dios, pues, este espacio queda totalmente recuperado, y ojalá, pues, sea la oportunidad para que venga la masculina. ¡Mano, tengo fe!